Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. ¿Sabía usted qué día se celebra el aniversario del barrio primero de mayo? No tengo conocimiento. ¿Verdad no? ¿El 20 de abril? No tengo idea. No, no, gracias, no. No sé. El primero de mayo. ¿El barrio? No, no sé, no tengo conocimiento. El 26 de marzo es la fecha del aniversario del barrio primero de mayo ubicado en la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Recibe su nombre por el Día Internacional del Trabajo, ya que desde sus inicios ha pasado por diferentes luchas sociales. ¿Cuándo cree que es el aniversario del barrio primero de mayo? El barrio primero de mayo cumple el 26 de marzo. El padre Eduardo Díaz hizo una invasión con muchos habitantes y fundaron allá ese barrio y ahí empezaron a hacer casas de madera. Si no estoy mal, creo que es el 26 de marzo, algo así. ¿Cuál es? Así es. ¿En el barrio qué es lo que más le gusta al barrio? A la gente. ¿Cuándo le hablan del primero de mayo, qué se imagina? Me imagino el barrio, me imagino el barrio, me imagino a la gente. Pero es bueno esos momentos porque la gente luchó por su casita, luchó por invadir un pedazo de terreno donde construyeran y ese barrio se fundó y se hizo muy grande en Barranca Bermeja. Con el acompañamiento del sacerdote Eduardo Díaz, la comunidad luchó por la creación de este barrio que hoy celebra 44 años de vida municipal y cuenta con un excelente ambiente lleno de personas amables y luchadoras que han impulsado este sector.